Todos sabemos que el control de la luz, que la iluminación es posiblemente la asignatura más complicada dentro del mundo de la fotografía. Hoy vamos a hablar precisamente de eso. Mejor aún, lo vamos a practicar. Nos hemos venido aquí al Parque del Fórum de Barcelona donde hemos montado una pequeña sesión fotográfica para estrenar los nuevos Profoto B2. Y es que, aunque parezca mentira, aquí dentro, dentro de esta bolsa, tenemos todo lo necesario para montar un estudio de iluminación en exteriores. Así que, si nos acompañáis, vamos a aprender cómo hacer fotos espectaculares con luz artificial. Primero de todo, os enseñamos lo que podemos encontrar dentro de esta bolsa. Ya os hemos dicho que aquí hay todo lo necesario para montar un estudio de iluminación. Estos son los cabezales, fijaros qué pequeños, los Profoto B2. Así son los Profoto B1, 250 vatios de potencia. En este caso, eran 500 vatios de potencia. Y eso sí, con una batería para hacerlos totalmente autónomos. Tenemos también dentro de la bolsa la batería para dos cabezas. Una batería que nos da una autonomía de 220 disparos. Y, por supuesto, para controlar todo esto desde la cámara, de forma muy sencilla, con TTL, este controlador. Así que, para probar los nuevos Profoto B2, hemos pedido que nos acompañe el fotógrafo Igor Arteche. Y que nos explique cómo aprovechar al máximo un equipo de iluminación como este para solventar algunas de las situaciones más habituales que nos vamos a encontrar trabajando en exteriores. Por ejemplo, cómo congelar el movimiento. O en una situación como esta, es decir, 12 del mediodía, una luz terrible, cómo conseguir un buen retrato. En principio, lo que vamos a hacer va a ser un retrato. Un retrato en unas situaciones un poco complicadas. Tenemos un sol muy duro, es una hora muy complicada para hacer un retrato. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser aprovechar ese sol para dar un efecto en el pelo, por ejemplo. Entonces, el esquema de iluminación que voy a utilizar va a ser una caja de luz frontal que suavice un poco la cara. Aprovechar el sol como reflector en un lateral del objeto que vamos a fotografiar. Y utilizar el otro flash con un reflector un poco duro para darle ese otro reflejo en el otro lateral de la persona. O sea, vamos a utilizar un poco todas las características que tenemos en este lugar para poder sacar partido y tener un buen retrato. En estas situaciones, en estos lugares que son un poco emblemáticos, en ciudades así, normalmente necesitas permisos y necesitas realizar algún tipo de llamada para poder utilizar trípodes. Entonces, vamos a utilizar los B2 que nos vienen muy bien para el caso porque no pesan nada. Entonces, perfectamente cualquier persona puede echarte una mano, colocarlo donde tú necesites y realizar finalmente un trabajo que de otra manera igual necesitabas un trípode así y no puedes realizarlo porque ya tienes que pedir permisos. Entonces, para alguien que realiza este tipo de fotografía social va a ser algo muy útil. Vas en cualquier momento, te plantas ahí, haces las fotos y te vas sin necesidad de poner ningún trípode. Bueno, hemos realizado una medición con la modelo y nos da una medición con el fotómetro de 125-11 trabajando siempre en ISO 100. Entonces, estas son las especificaciones que vamos a utilizar en cámara y trabajando en este caso porque estos flashes nos permiten trabajar en modo TTL. Pero bueno, vamos a trabajar en modo manual para luego si quieres podemos compararlo con el resto de cuadros. Esta es la configuración 125-11-100. Entonces, disparamos con esta configuración. Vale. Mira, ahí vemos esa sombra. Esto quiere decir que no solo nos hemos parecido al sol, sino que encima estamos dando bastante más potencia con el flash y estamos generando una sombra un poco dura. Pero aún así, con este que está aquí encima, le estamos limpiando un poco esa dureta y sigue siendo un poco suave. O sea, no es dura del todo, que esto sería muy duro. ¿Lo ves? Ahí a la derecha se nota. Vale. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Mira, ahora lo que vamos a hacer es que tenemos aquí un par de chicos que son acróbatas. Entonces, vamos a congelar un poquito la imagen. Bueno, un poquito no, bastante. Entonces, lo que vamos a hacer es que mientras ellos están pegando saltos inmortales, nosotros vamos a hacer las fotos. ¿Por qué he puesto esta artilugia aquí? Bueno, es otra de las herramientas que podemos utilizar para los V2. Como pesa tan poco, lo podemos poner encima de la cámara. Y con esto, girarla en cualquier momento para hacer fotografía vertical, fotografía horizontal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El esquema de iluminación va a ser un flash frontal para iluminar los aires perfectamente. Y un V1, aprovechando que no tiene ningún cable con batería, poniéndolo detrás de ellos para causar un reflejo, o sea, para causar un efecto en la parte de atrás. Vale. Todo esto teniendo en cuenta que el cielo está muy azul, dispararemos a una velocidad muy alta para conseguir ese oscurecimiento del cielo. Vale. Pues venga, vamos allá. Venga. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Mira, he traído un amigo que se llama Andy, que es skater, que le encanta volar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aprovechar la misma foto para congelar la imagen y, además, oscurecer mucho el cielo. La típica noche americana. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar V2 y V1, V1 sin cables, y el V2 le vamos a poner este grid en esta ocasión, porque con esto ganamos contraste, vamos a enfocar bastante mejor y ganar un poco de contraste, y, además, vamos a cerrar bastante el halo de luz para enfocarlo solamente en la persona, en el objeto que estamos haciendo en la fotografía, no en el resto, solamente en esa persona. Entonces, bueno, la configuración de luz va a ser esa, con el V1 buscando un reflejo en la parte de atrás y buscando una noche americana. Velocidades altas para buscar eso, que se oscurezca bastante el cielo y con bastante potencia en el flash. Eso es importante, porque si no, nunca vas a conseguir una noche americana. Bastante potencia, porque si no, tendríamos que acercarnos bastante al objeto. Muy bien. Entonces, bueno, ¿vamos a ello con Andy? Venga. Vamos a quitarle esto, vamos a quitarle este softbox, porque me está suavizando demasiado la piel. Es bonito, pero me está suavizando. Lo que quiero es darle más contraste, más fuerza, ¿no? Entonces, vamos a cambiarlo por este reflector. Igualmente, tienen todos el mismo tamaño, o sea, que podemos utilizarlo independientemente en cualquier objeto, en cualquier flash. Eso es lo mismo. Bueno, ya habéis visto los efectos, las fotos espectaculares que podemos conseguir con un equipo de iluminación como este. Y, sobre todo, con los trucos que os ha ido explicando Igor. El precio, que os lo estaréis preguntando, una batería más un cabezal, cuesta 1.600 euros más IVA. Si queremos los dos cabezales de los V2, 2.200 euros más IVA. Y ahora os dejamos, porque ahora que más o menos sabemos sacar fotos tan chulas como estas, vamos a practicar un poco más. Gracias. Gracias.